La verdad es que yo tengo una buena acción Cuando pienso en las improvisaciones Pero te piso y en medio de esas de tu propia Hay toda la instrucción Y me sale esto, ¿no entiendes? Pues cuando hay cuatrocientos y te vendes Lo que crees que ahora apareces Pero te voy a demostrar que tanto próximo ya te creces Así es como se tira toda la pista En el primero de tarde, mucho menos artista Por eso, rejilo parto, yo soy extremista Contar a todos, comer más de pato, tuve la cinta ¡Van! 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 ¡Sí, proser! Yo me fui de verdad, pero ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! Cuando eres tu vaca en la película Vos te piensan estrés Me parece que te acabo, sos el que te creces Yo no me fui, fui padre, que es diferente y ahora vuelvo y voy a ser padre Con segunda vez Porque yo rapé y choco al destino Por decir que vas a hacer, me auto destruyó, quédate tranquilo Que siempre lo toco, morir conmigo Me sueldo tan sincero, no puedes convertirlo A mi mano estoy llevando a lo que hay Me sueldo mano en puro hip hop Si, cuatrocientos pesos, quinientos punchlines Es como suena bendición en el contexto Antes de competir conmigo, me prometo el precepto La única diferencia en Paname El cante de Benita se ha preparado más de trescientos textos ¡Para la amántico! ¡Papálico! ¿Quieres poner pausa? Dale, hoy se va a ir otra Dale A ver si me acompaña la gente ¡Papálico! ¡Papálico! Yo lo puedo decir... ¡Papálico! ¡Papálico! Pum, 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 pum! ¡P som, pum! ¡Vale! Y un aplauso para el contraste que no va a estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!